¡Yepeto, mimido! Ahí está tu regalo de bodas, mi Tabi. Pa' que al rato no estés jorobando, va, carnalito. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? No, ya saben que les traigo los mejores yepetos y mimido. De la galaxia, espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Bebida fifí de Veracruz! ¡Aqua diorchata! ¡Diorchata, güey! ¡Pux en Veracruz! ¡Ay, ojón! ¡Cáiganle al panteón, güey! ¡Sí se antoja! Ahora sí que nadando de a muertito, carnal. Un día estudiando en Veracruz. ¡No mames! Esto ya fue muy lejos. Oigan, para los que no son de México, pues es que no hay un contexto real para estarnos burlando de los jarochos. Simplemente como es un estado que está pegado, pues, al Golfo de México, pues, por eso les cargamos pila. Pero nada en particular. O sea, no hay una explicación lógica a estos memes. Una pareja de lesbianas adopta un niño. Un viejo con siete hijos de diferentes mujeres que no se hizo cargo de ninguno. A ese niño le va a hacer falta un padre. ¡Sí son, güey! ¡Chale, banda! ¡Ayer éramos los mejores papás del mundo! ¡Hoy ni lonche me pusieron, güey! ¡Qué triste! No les pido que me entiendan. Solo no me juzguen. Juguitos, es que todo tu cuerpo se tiene que refrescar. Ni modo es lo que toca. ¡Yo me quejo del calor! Un jarocho que salió de una lata de atún. En Veracruz hace más. Güey, sí. Mi papá todo deshidratado haciendo su propia carne asada. ¡Ah, 40 grados centígrados! Hoy estuvimos creo que a 42, juguitos. ¡Ya no aguanto! Regálenme un ventilador para mi chiquistriquis, porfa. ¡Ya aburren las mismas canciones! Son los himnos nacionales. Este güey. Todo menso. Te mando con el niño lo de la pensión. Son para él. ¡Ah, perro! No te vayas a quedar pobre, carnalito, ¿eh? El problema no es subirlas, sino bajarlas. No, pues sí me imagino, güey. Pues ya desmayadas por tremendo dolor a patas. ¡Ah, verdad! Yo también soy águila, juguitos. Alitas en Veracruz. Güey, sí se antojan. Fuerzas Armadas de ya saben dónde. Bueno, vamos a decir que de Acapulco, ¿verdad? Para que ya no se me enojen. Cuando te levantas a ver si te prepararon algo por el Día del Padre Puro Chile, Padre Santo. ¡Preciosa! ¿Ese es tu novio o perdiste una apuesta? Lo de lo que es una realidad es que a muchas morras les gustan feos, güey. O sea, está bien porque así los hombres como yo tenemos la oportunidad, ¿verdad? De tener una relación. ¡Y te vengo chupando la espalda! ¡Besos! Vamos a jugar a cuál de tus compas crees que me dijo esto. ¡Ah, no mames! Lo peor es que los mantienen en la amistad, güey. ¡No! Mándelos a la tiznada. ¡La morra! El que la hace sufrir. Yo no sé mucho de este chisme, juguitos, pero... Por muy guapa que esté la chico, muy guapo que esté el chico, que la tenga de oro, no estén en una relación tóxica, ¿va? Rumbo al trabajo a ganarme lo que ya debo. Sí, güey. ¡Ahí viene la migra! ¡Actúa normal! El maciosare. ¡Se viene julio! Güey, ya faltan 10 días nada más. ¡La gente blanca! ¡Ay, qué rica la piel blanquita! ¡La gente blanca con estos solazos! Sí, güey. Usen bloqueador, juguitos. Transporte público en Tabasco. Esto es como un sueño, ¿no, güey? De esos raros. De esos que tienes cuando cenas mucho. ¿Alguien sabe por qué cuando saco al titán, mi morra grita ¡Shazón! Pues, ¿quién sabe, Padre Santo? Pero usted no sea compleje. Hágalo suyo. Cuando se conocen el papá de la Bendy y el padrastro. Y resulta que frecuentan las mismas micheladas, güey. Cuando aceptas una tarjeta de crédito de American Express. No lo hagan, juguitos. Bueno, ustedes saben qué hacen con su lana. Imagínate ver la familia peluche en esta pantalla. De 4.300.000 baros a 3 millones. ¡Gran descuento, güey! Alex, si tú tienes sueños, pues... Sí se antoja, ¿eh? Demasiado. La foto de perfil del vato que estudió foto. Si supiera, si yo supiera tomar fotos, lo presumiría también. Así se ve el que no quiere pasar pensión alimenticia porque a lo mejor no es su hijo. Carnalito, ¿no estás sirviendo que parece que lo cagaste, güey? Cuando quiero soltar todo mi veneno y mi amiga me detiene. ¡Déjame! Hazlo por tu bien. Mi cuarto. El resto de la casa. El recibo de luz. Me da miedo, juguitos. Me da miedo. Yo. Prender el clima. La Comisión Federal de Electricidad. Sí, juguitos. La verdad, sí. En el transcurso de tiempo que hay en Dragon Ball y Dragon Ball Z, la gente animal deja de aparecer. Lo que implica que hubo un genocidio furro en algún punto de la historia. Genocidio furro. Gran concepto. La gente visitando mi perfil cuando me muera. Y vean los memes que compartía. Una que otra risa sí les voy a sacar. Y un susto también. Les voy a jalar las patas, juguitos. Se cae mi novia. Yo en vez de ayudarle a levantarse. Güey, a mí no se me hace gracioso cuando alguien se cae. Al contrario, siento feo. Mi peor cliente. Levanté su pedido tres meses antes de su cumpleaños. Me pidió un pastel de Spider-Man para 20 personas. Lo agendé. A la semana ayer era para 30 personas. De Superman lo cambié. Me cambió varias veces el sabor. Como dos veces el lugar de la fiesta. Días antes me lo cambió a este diseño. Y ya fue para 40 personas. Me cambió totalmente el sabor. Exigente. Y no me lo pagó. Y así es cada año. ¿Qué le voy a hacer? ¿Algún pastel o postre? Y aunque es mi peor cliente. Se lo hago nada más porque es mi hijo. Ya no le hagas ni madres. Tú también. Regala ahí un ganchito y ya. Gracias, abuela. Solo por curiosidad. Y por ejemplo, aquí en Mexicali que estamos en promedio 48 grados centígrados en verano. Y no tenemos aire fresco en el exterior. ¿Qué podemos hacer? Saludos. Mudarte. Pues sí, güey. Las mujeres sentimos que nuestros novios no son suficientes. Cuando vemos a otros hombres más guapos y con mejor cuerpo. No sé si todas, pero debe haber casos, ¿no? Perdón por cómo te hablé. Es que tenía calor. Ustedes se ponen de malas juguitos con el calor. Yo no. Todos conocemos a un amigo que le dicen el pollo. ¿Por qué será, güey? Es un apodo universal, ¿no? Creí que era una representación de la bella y la bestia. ¿Saben cómo se llama este rapero, güey? No comprendo por qué usan zapatos de señora diabética. Güey, aparte, o sea, ortopédicamente esto está mal también, ¿no, güey? Les van a salir juanetes. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores zapatos de señora diabética de la galaxia. Espero que nos disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te viera una notificación cada que saque un nuevo video. La veracruzana de fetiches raros. Las 50 sombras jarochas, padrino. Con razón no enfriaba, güey. Oye, si hay lugares en los que se roban, ¿verdad? Las cajas esas de los mini splits, güey. No sé cómo se llamen. Vine al tianguis buscando ropa usada, pero no mames, no tan usada. Un cherrajota, padre santo. El vato de las tortillas a la una de la tarde. Sí son, güey, el Ghost Rider. Pero están haciendo una gran labor social, güey. El supervisor saliendo de su oficina con clima. A ver cómo va la chamba. Ya todos moridos. Es momento de reclutar gente. Queremos que Tlaloc nos baile la pelusa. No, güey, porque si llueve nada más se va a alborotar más la calor. ¿Fiona engaña a Shrek con Ernesto de la Cruz? No, Fiona. ¡Qué tristeza! Hijo, responde una adivinanza. Ok, cuatro patas. Es peludo. Lo atropellé hoy. No llores, yo te compro otro. ¿Qué es? No, güey. Pobrecito. Cristiano tuvo un hijo en 1998 y lo abandonó. Igualito. Parece una fotocopia, mi rey. Se va mi compa a Estados Unidos. Primer mes. Segundo mes en adelante. Sí, güey. Me impactó mucho este morro. Me impactó mucho lo traidor que es. Creo que la ola de calor ya se va a acabar. La ola de calor. Segundo misterio gozoso. No, Dios mío. Por favor. No nos aniquiles. Me encanta tu acento huasteco. A ver, Di. Tortilla dura. Tochón. Me encanta esa palabra, güey. Podrá el sol estar bien bravo, pero yo soy más brava. La verdad, güey, yo iría así en el transporte público, honestamente. Comediantes. Son aquellas personas que comen un día antes. Ah, no mamen. Este es muy malo, güey. Este es más malo que un golpe de calor. ¡Qué calor! Me daré un baño para refrescarme. El tinaco. Juguitos. Acá, güey, en mi casa el agua ya sale tibia. Lo siento. No podré durar mucho más tiempo. Rumbo a la felicidad. Ah, perrillo, güey. Llévame, ¿no, carnal? Aunque tenga que pagar doble pasaje, llévame. ¡Sí, señor! Yo soy de rancho. Soy de botas. Ah, cabrón. Va a andar cómodo, güey. Con este calor, híjole. Hasta yo me lo estoy pensando, ¿eh? Perros callejeros en León, Guanajuato. Güey, ya lo había puesto este. No me acuerdo. Parece un pato, no mamen. Maestro, ni se apuren. El examen va a estar fácil. El examen identifica las siguientes cuatro películas. Pues es que así funciona ya su cine, güey. Estos son las verdaderas taquillas. Yo el día del padre no sabía qué regalarte, así que te traje esta demanda por pensión alimenticia. Muchos juguitos, güey. Como cuando le dices que no a limpia parabrisas del semáforo. Sí es cierto, güey. Se encabronan. Luego ya noté, güey, que ya conocen cuáles son los puntos ciegos de los coches. Y ahí van y te empiezan a limpiar primero, güey. Cuando sales a la calle a las dos de la tarde. Sí, entre dos. Si pueden posponer sus actividades entre una y cuatro de la tarde, juguitos, está mejor. Los mandan con chupetones al jale para que vean que son casados. Mándalo con lonche, ridícula. También con chupetones. ¿Por qué no? Yo en secundaria, yo en prepa. Yo ahora sí nada más que sin pelo. Sin pelo y que nunca estuve flaco, ¿verdad? Si soporto a mi vato, que no soporte los 40 grados. No, pues gracias. Si quieres llegar alto en la vida, tienes que apuntar alto. Yo no entiendo cómo la gente tiene el estómago para hacer esto, güey. O en su defecto, el chiquistriquiz, güey. Oigan, le ponen compresor al chimuelo. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué sale así? Qué pinche asco. Cuando tu jefe de última hora no te aprueba las vacaciones, pero ya tenías todo pagado. Ni modo, jefe. Nadie, absolutamente nadie. Yo en mi jale. Sí, que me corran. Y liquídenme. Falta un día al jale, mi tío. Ayer vino la roca. Ah, es que es tequilero, ¿no, güey? Y obviamente para que sea tequila, güey. O sea, denominación de tequila tiene que ser aquí en México, güey. Me voy a mojar un poco la cara. Así me refresco. El agua de mi casa. Tal cual lo que les decía. La cama parece comal. Y yo soy un chile tatemándose ahí. Sí, hasta empiezo a toser. Bueno, ustedes ya saben. ¿Qué pedo, güey? Sí son colas de camarón. No mamen. ¿Qué pedo? ¿Qué ganas de ponerte en cuatro? Ahorita no. Tengo mucho calor. Yo lo decía al ventilador porque solo llega a tres velocidades. Si se llegara a cinco, igual, aventaría el agua caliente. Digo, el aire caliente. Ahora sí, pinche sol, déjate venir. Pónganse sombrero y bloqueador y usen lentes, juguitos. Te dije que no me toques porque hace calor. Alguien dice que el calor es mejor que el frío. Yo. Es que el frío... Bueno, cada quien. A mí no me gusta el frío. Cuando todas mis maldades salen bien. Y esta rosa... Pasa un auto a 30 metros de mí, mi mamá. Cuidado. Oh, chinga. Si tuvieras una mamá a la que no le importaras, también estarías chillando, güey. Rookie, el muñeco realcohólico. Su peluca, güey. Lo quiero abrazar. Esto sí es amor. Lo demás es basura. Literal, padrino. Literal, padre santo. Europa, África, Monterrey. Sí. Pónganse unas manguitas de esas que venden en los semáforos. Mexicanos, áreas verdes. Mexicanos, oigan qué solazo. Hace mucho calor. Es que cambia muchísimo la temperatura entre un lugar en el que no hay árboles y otro en el que sí hay, aunque estés en rayo del sol, güey. Se le agradece, por favor. No apriete los aguacates. Si quiere apretar, apriete al dueño. Ah, mira, güey. Gran estrategia. Que me caiga un rayo si me gusta el chisme. Yo... Juan, me estoy muriendo. Por favor, deja de hacer beatbox. Órale, está chida la serenata antemortem, carnal. Lo rico. Juguitos, ¿qué pasa? Pues, nadie sabe que les traigo los mejores beatbox póstumos de la galaxia. ¿De dónde se me ocurrió eso, güey? De la galaxia. Espero que los distrito de Nikes se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¿Qué harían en esta situación? Llorar. Porque cuando uno llora, se desahoja. Pues sí tiene lógica, ¿no, padrino? ¿Cómo supiste que soy de Jujuy? No sé dónde está Jujuy. O ni siquiera sé si es un lugar Jujuy. Si alguien sabe dónde es Jujuy, por favor, pónganlo. Argentina, Chile, algo así. Se parece a su padre. Oye, la ginecóloga bien Felipe y con tenis, Padre Santo. Los estudiantes de segundo y quinto no tendrán clases hoy. Mataron a su ma... Ah, no mames. Esto sí es México, güey. No, güey. Qué turbio. Matanga. Dijo la changa. La changuita. ¿A cuántos grados se cocina un marrano? Es que me siento mal, güey. Como a los 43, 44, ¿no, Padre Santo? Ya no quiero ser mexicano. Tres animales que hablaron y dejaron tristes mensajes a la humanidad. Güey. Licenciada en cantinas, güey. Pero mira, ya se recibió y todo. Una lavada y para el día del Padre Padrino. No, ¿sí será de verdad o de esos de goma, güey? Pues ya salió para el molito, ¿no? Bueno, tienes 35 horas de nacido y ya estás en buró de crédito. No pañales. No pañales. Le debe dos pañales al bebé del 05, güey. Todo un deudor. No sé si lavar la ropa o poner tiempo de vals de Chayán. ¿Por qué las jefitas tienen esta obsesión por cubrir todo, güey? ¿Cómo vas a pagar 250 mil dólares para ir a ver un barco hundido? Mi pendejo. Güey. Sí se mamaron. Pues ni modo. Sí, sí van a conocer al Jack, pero de a de veras, ¿no? Pues ¿quién los manda, güey? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Este es muy malo, güey. Este es más malo que un golpe de calor, güey. Malo, malito, malísimo. Ellos realmente nombraron a esto. ¡Dixon, hijo del riel! Es un gran nombre. La tóxica siendo de las suyas. ¡Ufa, padrino! Está chida la chambrita que dejaron ahí colgada, güey. Sí es una chambrita, ¿no, padrinos? Aguanta, Ariel. No siento mi cel. ¡No seas mamón! Tus antepasados orgullosos viendo que aún conserva su cara. Así soy, güey. Y qué orgullo. ¿Todavía aguanto un pan más? Yo en las noches, güey. Marte cerrado. Bien triste, güey, el marcianito. Perros en Siberia. Menos 20 grados, camarada. Tengo calor. Perros en Argentina. ¡Fua! 8 grados. Está helado. Pues es que no se acostumbran al frío. No debí. No debí comer upper en la cama. Esas dónde las venden, güey. Porque aquí en México no. O no sé. Nunca las he comido. O sea, ese tipo de galletas sí. Pero esa marca no. Cuando no tienes app para hacer tus memes. Pero tienes Messenger. ¿Y vos quién sos? La re... Ah, la madre. Se desconectó, güey. Así le voy a hacer. Si les llega un mensaje extraño con un meme, soy yo. 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate. El dentista número 10. Colgate de esta, pibe. Me salió un acento argentino veracruzano. No, güey. Perdónenme. Hago lo que puedo. Precio de Yamaha R6. Oscar. Estoy embarazada. No, padrino. Mira, si ya estás viendo comprarte una moto así, güey. Pues sí tienes para el parto, ¿no? Subí una historia contigo. Borre eso. No, mi hermano. Kia. Nokia. Wey, qué feo. Para vender lechuga. Tienes que pensar como una lechuga. Pues sí, güey. ¿Qué es eso? ¿Una sandía o qué, güey? ¿Qué chingados es repollo en Brasil, güey? Aquí en México el repollo, güey, es la col. Pero no sé, parece más una lechuga. ¿Se le puede alimentar o está prohibido? Uh, grande Carlitos Tevez, güey. De mis jugadores favoritos. No, perro. Alto cogollo. Mira, mira cómo te dejó. De puro placer, pa. Android. Archivo guardado exitosamente. Yo, ¿guardado en dónde? Android. ¿Quién sabe? Pa' encontrarlo, pa. El inglés te prepara para la vida. Una señora convulsiona en la calle. Yo. Hi, my name is Javier. Soy de Catepec. En ese momento, güey, la señora se levanta en chinga. Déjame, niño. No me vayas a robar. Hijo mío, compre un pan y una leche. 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 ¡Woo! 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 ¡Ah, perro lambeculo! No me vaya a hacer olvidar de la papa y el queso. Lambeculo, güey. Es que es bien difícil narrar memes que no son de México, güey. No, no sé con qué pronunciación lo dicen o qué. Si hubiera un luchador peronista en el Mortal Kombat, se llamaría subsidio. Este sí. Este sí lo entiendo, güey. Güey. ¡Qué fea tormenta se viene! Bueno, habló Brad Pitt. ¡Ah! El guapo, el carita. ¡Che! ¡Me recagaste! ¡Ni anda el celu! Te dije, no tenía batería. ¡Pero ni carga! Lo habrás agarrado muy fuerte cuando te lo pasé, compa. Yo te lo di como nuevo andando. Lo agarraste muy fuerte, seguro. O en tu casa hacía calor, hermano. Y se quemó suerte, amigo, güey. No saben cómo aborrezco a los estafadores, de verdad. Ojalá se extingan pronto. El pibe que cursa en la noche. Me parece que el 33 se dejó de pasar, güey. Sí se siente feo cuando ya no alcanzas el bus. Yo me da dos boletos, por favor. El del cine. ¿Para qué película? Nosotros. Para la del chuerk. Yo cantando, colgando en tus manos. Gran rola, güey. Es que sí, tienes que hacer ambos coros. Yo revisando el ticket de compra. Porque calculé 500 y fueron 1,300. Nunca me ha pasado, pero es de mis mayores miedos. He visto caer soldados, pero jamás leyendas. No, ahora sí que se fue con el perro del Goofy. Qué agusticidad este que en el Home Depot, güey. Yo sí me acuesto en los colchones, güey. Cuando prestas, la sube y te quieren pagar. No, no, no se preocupen. No pasa nada. Hay que ser caballerosos, juguitos. Tu psicólogo. Tu psicólogo en la peda. Haciendo el alma de la fiesta. Contando tus traumas más oscuros mientras todos ríen. Imagínate que sí fueras la burla. La burla. ¿Qué dije, güey? La burla en... En una reunión, güey. Qué triste. ¿Gallos en Tabasco? Sí puede ser que sí, ¿eh? Nada más que estos no cantan, mandan besitos. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores gallos tabasqueños. De la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito o suscrite, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Pon lo que gire, envidiosota. Güey, está bien bonito. Quiero uno. Los vatos del submarino llegando a Veracruz. Oye, se manchan con los memes del submarino, güey. Arriba, Tabasco. ¿Qué pedo con el cocodrilo volador, güey? ¡Ay, Tabasco! Tus hijos vuelan. El brinco si eras en Veracruz, güey. Ya vieron su especial en Netflix. Digo, en YouTube. La neta está chido. Pizza en Durango. Ya no le tienes que echar picante, güey. Ya me aburrí de Veracruz. Perros en Coahuila. Ahora. Che, dinosaurio, güey. Pero, a ver, explíquenme. ¿Qué tienen que ver los dinosaurios con Coahuila? No entiendo. ¿Qué envidia estar en el submarino? No chamba, no calor. Puro glu, glu, glu. Qué feo, güey. Ni modo. Hola, alguien que venda cosas para fiesta de la sirenita. La normal, no la morenita. ¿Qué pedo con la gente, güey? Se maman, güey. Su pijamita. ¿Cómo le pusieron eso? Pues con las manos, mija. No mamen. No tienen piedad. Este domingo, no te pierdas. Titanic por el 5. Todos los años te la avientan, güey. Yo no sé por qué están obsesionados con ese barco, de verdad. Los peces ahorita viendo a los millonarios. Oyes, ¿pero por qué pasó eso o qué? Pues por ociosos. Yo esperando que la cartera del millonario empiece a flotar, güey. Sí. Los de Tampico pidiendo que no los confundan con los de Veracruz. Los de Tampico son famosos por su base alienígena. Los turistas que iban a ver los restos del Titanic al despertar. Imagínate, güey. El submarino titán se perdió en el fondo del océano. ¿Neta hicieron esto en la tele, güey? Bueno, no tienen límites. Cambio por un terreno, coche del año. La verdad, sí. Punks en Veracruz. Güey, su moicana. Dibuja ahora un círculo azul y traza un radio en él. No. El radiecillo, güey. Como me hubiera encantado ser morena, la Barbie Juárez. ¿Deta dijo esa mamada, güey? Güey, ¿por qué les da algo? No sé, güey. Parece que les incomoda mucho aceptar que somos morenos, güey. ¿Qué tienes? Es un color de piel como cualquier otro. A mi rucaleta le valia si estoy en el jale deshidratado o con un golpe de calor. Con que no le hable a otra vieja todo esto. Todo bien, hasta me trabé del miedo, padrino. Tengo miedo. El don de los aires acondicionados. Güey, hoy fui a buscar uno y no hay literal en ningún lado, güey. Es como cuando ibas a buscar papel de baño en la pandemia. Mi mamá, ¿quién talló los sartenes y les quitó el teflón? Yo después de querer ser productivo y luego lo tallaste con piedra pomes, ¿ok, güey? Memes de otros temas, veracruzanos. Memes de Veracruz, veracruzanos. ¿Sí los hace felices o no, güey? Cuéntenme. Como quiero salir a chanclear contigo, mis chanclas. Y esas duran toda la vida, padre santo. Yo tenía unas y la verdad es que terminé tirándolas, nunca se rompieron. Cuando la quieres bien muerta, pero te das cuenta que sí la mataste. No, güey, sí me ha pasado. Los del Oxxo en la oficina, en la calle. Juguitos, por favor, los insisto, los invito, usen bloqueador solar. Veo las cositas de bebé y se me antoja una Toyota Tacoma 2023. Sí, padrino, una Frontier, güey. Voy a ver si se le pasó el coraje. Su cara, güey. Sí me ha pasado. Celine Dion esperando que se acabe el oxígeno del submarino para hacer otra canción, otro hitazo, ¿no? Y facturar, padrino, ¿por qué no? La morra de Durango cuando es día de peinados, locos. La verdad sí le quedó muy bien. Prefiero quedarme sin dedos que hacer dos viajes. Se rompen las bolsas, mi mamá. El flojo trabaja doble y, pues sí, tiene razón. Ya se llegó la noche, voy a darme un regaderazo. Juguitos yo anoche, güey. Parecía que me iba a desplumar. Otros despertando, yo despertando viendo las chanclas. Es que te tardas, güey, en agarrar la onda. Ve diciéndome submarino porque este fin me pierdo. ¿Qué onda con los que estudian psicología y están tristes? Güey, solo checa tus apuntes y ya. Pues sí, tiene sentido. Los humanos actúan de modo extraño. ¿A qué te refieres? Prefieren tatuarse el nombre de sus hijos que pagar la pensión. Güey, sí conozco un par de casos así. Google Maps, hora de llegada, 5.45. Yo llegando a las 5.43, Toretto. Golpe de calor. Esto es muy malo, güey. Este es más malo que comer aguacate enojado. Kurt Cobain, en Trivista MTV 1993, el Daniel Bisoño, güey. Sí se parece. Oiga, ¿a qué horas pasa el camión de la basura? No sé. Nunca ha pasado por mí. Gran novela. Mi mamá. A todos mis hijos los quiero por igual. El desayuno de mi hermano. El mío. Y antes sí que se sientan en la misma mesa, padrino. Y no comes en la basura. Minibar. Es que claro, no se podía llamar de otra forma. Era muy obvio. ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nada, ya saben que les traigo los mejores minibars de la... De la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te vea una notificación cada que saque un nuevo video. Seis ideas para hacer flores con globos. Ahora sí que este es el mismísimo nudo de globo, padrino. Tremenda dona se aventaron, ¿eh? El sol ya quemó hasta el Dr. Seme. No, brother. Ya ven, siempre les estoy diciendo pónganse bloqueador, pero no hacen caso. Mijo, tú que le sabes a la tecnología, revísame el aparato reproductor. Paro, juguitos. Cuando no hubo regalo del Día del Padre, pero escuchas el rastrillo golpeando la pared. Ufa, padrino. Lo mero pinche es delicioso, ricachú. Nariz es lo que faltaba en aquella fiesta. Güey, sí. Yo he enojado azotando el control en el piso. Los demás tripulantes del submarino. Güey. Qué tragedia. Las peleas de box en Veracruz. ¿Saben cómo un boxeador tira la toalla en Veracruz? Le hace glu, glu. Agüe, agüe. Hola, buen día. Quisiera informes acerca del trabajo. El trabajo de repartidor de tortillas es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Jueves de descanso, mil pesos a la semana. Favor de traer moto propia. Ah, todavía. No mames. No, güey. No sé qué tendrán tus ojos, pero me vuelve loco tu chiquistriquis, mi amor chiquitita. Cosita deli. Y mañana, un saludo muy especial para los del fondo que van llegando en submarino. El gallo de oro, güey. Los güeyes que cruzaban las manos para jugar mejor en el King of Fighters. Me imagino que ahora conducen así. Juguitos, no lo hagan. Prevengan accidentes. Noticias que parecen ser fake, pero no lo son. El control Logitech, usado en el sumergible perdido, se agotó en las tiendas digitales. Esta gente, güey. Además de saco. ¿Qué dice un mexicano cuando alguien se echa un pedo? Saco con el dedo. No, pues, se puede decir, no me lo cales, así me lo llevo. Ese es de mi talla. Hoy el chiquito ya me habla por mi nombre, etcétera, etcétera. Las motos de Veracruz. Uy, se ve perroncísima. Se ve bien chida, güey, la neta. Yo ya mando a mi papá porque tengo cuatro emojis nuevos en el tablero, güey. Pues, también, no mames. Compa, ¿qué le parece esa esponja? El calamar de pluma. Messi, un jugador promedio de la Liga MX. Qué mal gusto tienen. Donde muchos ven un problema, otros ven una oportunidad, güey. Con lo caras que están, padre santo. ¿Por qué los del submarino no abren la puerta y nadan para arriba? No entiendo. Definitivamente, la plata no compra la inteligencia. A ver, el razonamiento no está mal, ¿verdad? Pero para un niño de cuatro años. Cristiano se lanzó al mar en búsqueda del submarino al saber que le quedan muy pocas horas de oxígeno. Este es tu ídolo, porque el mío sí, grande el bicho, sí. Yo en el hotel viendo que la cariñosa que contraté fue a orinar, pero se escuchó como chorro de manguera, premio, doble, padre santo, agarradera y todo. Mi mamá, ¿qué fue eso que sonó? Yo, güey. Sí, sí, yo una vez me caí de una maca y sí, subele feo el ranazo. Cuando sales a un reventón con los de 20. Si dices reventón, güey, ya deberías estarte checando la próstata. Y por eso se fueron y dejaron de enseñarnos cosas. El famosísimo sacacacas. ¡Ajá, qué tonto! Sobreestimó sus capacidades y las de la máquina. ¡Ay, güeritos míos! Sí, güey. Cuando conviertes un PDF a documento. ¿Por qué hace esto, güey? Ventajas de viajar en transporte público. ¡Ah, perrillo, güey! Hasta inverter y toda la cosa. Güey, pásame la foto que nos sacamos anoche para subirla. La foto, mejor no. ¡Yo, güey! ¿Estás enojado? Mi hermano, Nel, al día siguiente. Ya no eres parte de Premium Familiar. Y aquí es donde se rompen todos los lazos. Ya quiero que haga frío para bañarme un día así y seis días no. Sí se antoja, güey. Tenemos que hablar de la hipocresía canina. Sí, güey. ¿Y por qué los gatos no se enojan, güey? A los gatos como que les da igual. La mamá de Rose viendo llegar a millonarios al Titanic. Güey. Compré un patito y se derritió. Maldito calor. Te odio. Parece un Angry Bird. ¿Quién con vasectomía para ir por Boneless, güey? Con lechita like. ¡Wow! Y solo porque tengo mini split. Ando metiendo horas extras en la maquila, amor. Ahorita llego la maquila y Padre Santo. Está bonito, ¿eh? Los testigos de Jehová en Veracruz. Y los dos son peligrosos si les abres la puerta. ¿Sabes que se acabó la juventud cuando te pones feliz de llegar a tu cama a dormir? Es, güey, lo más hermoso de la vida. Con este calor hasta suda el pájaro. Y sí, juguitos. Por eso hay que cargar toallitas húmedas o algo. Hay que echarle agüita ahí cada ratito. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada, ya saben que les traigo los mejores pájaros sudados de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, sin eso, suscrita, suscrito, suscrite. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. Cuando se escapan las velas del pastel. Ah, no mames. No mames, güey. Estoy en adopción, lindo. Pitbull, tierno y juguetón. Ah, la madre. Yo creo que el tenis no se lo quitó porque le apestaban las patas. Te levanto en la mañana. ¿Alguien sabe por qué mi toro no crece? Creo que me estafaron. El torito, güey. Güey, los perritos. Los quiero mucho. Le limpia los moquitos. ¡No mames! Güey. Oye, ¿a qué olerá esa llave, Padre Santo? La señora de la peluquería. Lo tienes bien largo. Yo atrevida hora, señora. Usted dedíquese a cortarme el cabello y no ande de fijona. ¡Venimos de Marte! ¿De Marte? ¿De quién? Esto es legendario, güey. Esto es de otro mundo. Venía como para un 10 felicitado, pero al final la cagó. Completar el espacio punteado con antónimos de los siguientes términos. Arriba, abajo, bien. Lejos, cerca, bien. Frío, calor, bien. Tácito, explícito, bien. Oral. Ah, no. Se equivocó. Se le fue el pedo, güey. Iba muy bien, iba muy bien. Hámsteres en Veracruz. El cocodrilito, güey. Tiene que decir que lo quiero abrazar, pero no me voy a arrancar un brazo. Oigan, juguitos, duda honesta, güey. ¿El plural de hámster es hámsteres o hámsters? A ver, aquí pónganlo en los comentarios, por favor. Ilústrenme, edúquenme. Soy tan pobre que mi celular no tiene modo avión. Modo combi. Ufa, padrino. Para que ni siquiera vibre, güey. No vaya a ser. Persona que se descubra robando fustis. Se le va a meter el chilindrín. Ah, pues deja, voy a robarme unos tres. A huevo. El del Uber. Mucha fiesta, joven. Yo atrás. Oye, ¿por qué se quitó la pierna? También tiene un pitbull juguetón, güey. Güey. Parece estos como del... Hay un video de una banda de rock de Radiohead, creo, ¿no, güey? O de Interpol. No, de Interpol, güey. Muchas han tratado de domar a este potro. Mas no me he dejado. Muy bien, hermanito. Te felicito, de verdad. Que te mantengas firme. El Dr. Simi en Veracruz. Sí ha de ser. No sé por qué me río de estas cosas. Barranco. Güey, se antoja, la verdad, echarse ahí un pistito, ¿no? Papá, ¿y tú cómo ves las relaciones entre lesbianas? En 4K. No, pues su internet está bien perro, ¿no? La verdad, no acostumbro a fiar, pero se ve que eres de palabra. Claro que sí. Llévate todo lo que quieras, milanesito. La burla al dolor ajeno solo muestra la pobreza y miseria humana. Yo pobre y miserable, pero con oxígeno. Y gratis, papi, ¿eh? Godzilla vs. Jesús. Es de juego. No mames. No va a faltar alguien aquí que diga que gana Godzilla, güey. Otras mamás. Tranquilo, hijo. Las cosas pasan por algo. Mi mamá, qué bueno. Eso te pasa por pendejo. Y sí, la verdad, sí. Yo bien feliz porque le pagué adelantado al albañil para que termine más rápido la obra. El albañil, güey. Pues déjalo, que se gaste su dinero en lo que quiera. Mamá, popo. Yo, güey, si tengo hijos y me dicen esto, les voy a decir, ah, sí, mijito. Pues te aguantas ahorita que termine de comer. Mi jefa, este güey ya se tardó con la coca. Yo tirado en la calle por un golpe de calor. Juguitos, tomen mucha agua. Disculpe, ¿cuál es el baño de...? Ah, ya, gracias. ¿Qué tienes? Nada. Esto es más claro que el agua. No creas que porque tienes un marido feo no te lo van a quitar. Siempre habrá otra con mal gusto. Es que, güey, yo insisto. Como que hay muchas morras a las que les gustan los feos. Los prefieren, ¿no? No mames, güey. Andaba bien a gusto con mi suero porque ando crudo. Pero me supo raro y al leerlo veo que sabor re si es para perro. Qué asco, ¿no, güey? Caldito de res frío. En unos días ya nos toca, Julio. Ya falta poquito, güey. Cuatro días nomás. Primero le diré que no soy tóxica para que seamos novios. Y después, bienvenido a Chernobyl. Así son. Tendrás una excelente semana. Nada más no te apendejes. Juguitos pónganse chidos. Vivos, ¿va? Desarrollo de personaje. El chaqueta. Señor autoplacer. Ulala, señor francés. Cuánta elegancia la de Francia. Si tuviera una moneda por cada vez que el Titanic acabó con gente rica, tendría dos. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces. Güey, pásame el horario, porfa. ¿De qué? Del Cinépolis. De la universidad, tonto. El horario del salón. Pues, güey. Tú también no mames. No lo tienes, güey. Lo andas pidiendo y todavía te enojas. Cuando vas al gimnasio y a los tacos los mismos días. Anda en volumen, padrino. Yo cuando alguien me dice que me va a contar un chisme. A mí sí me gusta el chisme. No les voy a mentir. No me gusta salir de casa. Me da flojera. La flojera. Es que, güey, esto la verdad es un super lujo. Eres bien amargada. Sé más cariñosa. Yo aquí te tengo tu cariño. Ella, yo sé que no dormiste en la casa de tu amigo porque solo tiene una cama. Los panas y yo en una cama. ¿Cuándo eso nos lo ha impedido a los hombres? ¿Cuándo? Yo en el bus dando miedo para que no me roben. Y así piensen que tú eres el ratero y te entreguen sus cosas sin esfuerzo, güey. Muy bien. ¿Qué es esa mamá de que tus papás te castigaron, güey? Tienes 20 años. Oye, güey, pero a ver. Si te castigan a esa edad es porque sí estás muy, güey. O sea, si todavía estás en casa de tus padres, pues obedece y ya, güey. ¿Cuál es el pedo? James Cameron viendo cómo él ha bajado 33 veces a ver el Titanic y nunca se ha perdido. ¡Vamos! Me bajo de un carro. Mis vecinas, andan en todo. Pero qué tal cuando se meten a robar. A robar, ahora sí no hay nadie. Cuando ves a la inalcanzable de Facebook sin filtros en la calle. ¿Princesa? ¿Pero qué te pasó? Gran personaje el burro, güey. Voy a jugar Xbox cuando lleguemos a casa. ¿Por qué se enojan, güey? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es el pájaro hechicero? No, ¿cuál? El que te encanta. Lo pero rico, Padre Santo. Lo ricachú. Juguitos, ¿qué pasa? Pues nada ya saben que les traigo los mejores pájaros hechiceros de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube termine la notificación. La notificación cada que saque un nuevo video. Los tres más grandes. Empezamos largo y tendido, juguitos. ¿Por qué comenta? Se me hace gorda en las fotos de mi prima. No seas cabrón, güey. Un poquito de decoro, ¿no? Y que abro la puerta del submarino y me vengo nadando, Jordi. Los dejé a ellos allá. ¿Cómo no creerte, Martita? ¿Cómo no creerte? ¿Algún consejo, abuela? Ni larga que tope, ni gorda que tape, sino dura que dure. Digo, para las albóndigas. Ponles bien de ajo. Es una gran frase milenaria, güey. Si no lucho por tu corazón, lucho por tu ano. Este güey va con todo en el amor, ¿eh? Hace calor en Rusia. Ah, perrillo, güey. Sí se parecen. Mijo, te criaste con pura lechita del dif y ahora si no es de almendras te pones mamón. Güey, pero creo que esa no tenía ni gluten ni esas cosas, ¿no? A mí me da igual, la verdad, pero pues cada quien. El examen final de la carrera de ciencias políticas es desviar 500 millones de pesos. Hasta parece que sí, güey. Yo en Coppel, revisando si ya le diste like a otra, güey. Le valió madre. Luego dejan su sesión abierta. Cuando estás quemando llanta y sale chingo de humo y tu cuate te dice que la llanta no está girando. Ya lo desvielaste, papi. Busco moto para viajar del 2006 al 2004. ¿Qué ofrecen? Oye, güey, ni el Marty McFly andaba en moto, güey. ¿Y qué haces con lo que te sobra del sueldo? No entiendo la pregunta. Güey, totalmente. ¡Eh, no chinguen! Lleven toalla al gimnasio. ¡Ches aguacatotes, güey! No sean puercos. Para hacer un buen balanceo de llantas, tienes que sentir la llanta, pensar como llanta, hacer la mismísima llanta. Es para no aburrirte en tu trabajo. Cuando te ganas un viaje, pero en submarino. Güey. Latinos al nacer, latinos al crecer. Es que se activa la melanina, güey. Te veo y babeo por donde veo. Totalmente chiquitita, cosita deli. Nadie. El señor de las cobijas. Güey, está bien chingona. Alejandro. 1,800 menos 1,600 de préstamo. 200 varos. Güey. Güey, qué feo. Ni para los pasajes. Cuando te tomas un chocomilk bien picoso porque no lavaron la licuadora. Es para que te actives, juguito. Para que sudes. Debes hidratarte. Yo hidratándome. Qué rica la coquita. Se antoja, güey. Te deseo lo mejor. Yo no. Vete a la verga. Es verdad que hay que terminar sin odios ni rencores, juguitos. Vecinos. Saben si un bebé de 18 meses ya puede comer paquetazo morado o le sigo dando amarillo, güey. No dudo que haya personas así en el mundo, pero ni tantito. Pobres, ricos, millonarios. Hora de cagar el palo. Sí soy. Algún nombre de rapero. Me llamo Sebastián. Sebastián el rapero. Si tienes talento, el nombre vale madre, ¿no? Busco trabajo que no sea en el sol. Aquí en el planeta Tierra hay mucho jale. No se le ocurra ir tan lejos. Te vas a solear mucho. Licenciado Carrillo. Ah, perro. Ya está en óleo y todo el pedo, güey. Está chida. La Caribe, Padre Santo. Tan fácil que era irse así. Güey, Jack Sparrow es un gran personaje. No salgan de su soltería. A menos que sea por alguien que valga la pena como yo. Ya terminó el libro. Borra todo. Solo déjale el recuerdo de que era bueno. Puzlelo otra vez, güey. Nada te lo impide. Les caigo el sábado. No puedo creer que ya se fueron seis meses, juguitos. Abren el punto a las seis de la mañana. Yo y mi compa vienen a Rizos a las seis con un minuto. ¿Qué significa esta cosa? Que si chocas tu carro, aprietas ese botón y deshaces el accidente. Como en el Forza, güey. A huevo. Se ve mejor aquí. ¿Qué necesidad de bajar? Pues sí, güey. O sea, puede ser un meme esto, pero totalmente. Entonces todos tus amigos tienen tres novias. Y tú eres el fiel del grupo. Muy bien. Muy bien. No manches, Dios. Fui a Catecismo. ¿Por qué me tratas así? Diosito, ten piedad. No soporto hablar sin stickers. No me expreso bien. Todos sabemos que el peor monstruo en la historia del cine es Jenny. Absolutamente. A ver si así se me quita lo pendejo. Pero Freud, no podemos poner eso. Bueno, entonces pon. Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. Sí, güey, concuerdo. Mala noticia para los amantes de los fines de semanas largos. Julio no tiene puente. Su chimuelo, güey. Préstenme unos dientes, ¿no? Requisitos. Solicitud elaborada. Copia de comprobante de domicilio. Copia de credencial del Héctor. Del Héctor. Oye, Héctor. De ti depende que me prestes tu credencial, güey. Que me den la chamba. Asparo, por favor. Nadie. La morra que es crush de medio mundo. Nadie me quiere. ¿Por qué son así, pandilla? Juguitos. Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool. Que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te viera una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cami fuera.